Bueno, saludamos al señor Ali desde Campo de Gordon emblemático en Marbella, la Costa del Sol, que además de recibir el premio, nos ha puesto al día de las novedades y de los proyectos futuros muy pronto, ¿no? Sí, sí. Gracias, agradecido, la verdad agradezco a la alcaldía y agradezco a Carlos Alcalá por pensar en nosotros. Y la verdad es un reconocimiento con el cual estamos orgullosos y yo me quivo aquí y ya está. ¿Y sus proyectos para cuándo? Ah, sí, nosotros estamos pensando en convertir la Casa Club en un boutique hotel y ellos, el ayuntamiento, nos han dicho que sí y queremos hacer también un hotel gastronómico al cual también nos lo van a aprobar pronto, creo. Nosotros queremos empezar cuando nos dan la licencia, claramente. ¿Una gastronomía de Mediterránea o cómo va a ser? Esto ahora sí, hay hoteles que son gastronómicos, que se ponen varios restaurantes, sí, y la verdad es muy curioso, muy simpático y final. Creo que aportamos algo nuevo a Marbella con esto. ¿Cuántas habitaciones tendrá este... La verdad no lo sabemos todavía, pero van a ser alrededor de los 50 cada uno de ellos. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. No es muy grande, pero está bien. Ahora diríamos que es la temporada alta del campo de gol, ¿no? Ahora viene mucha gente. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Tenemos, gracias a Dios, tenemos el campo lleno, sí, sí, sí. Además, había hecho muchos eventos allí en el campo de gol, que no solamente para jugar al gol, sino que también se han celebrado muchos eventos muy bonitos y que habéis sido, bueno, pues, un enclave realmente importante para Marbella. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias, gracias a ti, como siempre. Gracias, muy amable, gracias. Chiringuito Calacalúa, el lugar perfecto al lado del mar, saboreando nuestros espetos, pescados, marisco, productos frescos de la temporada directamente de nuestra finca Los Romeros, donde los tomates saben a tomate. Una gran variedad de productos que aportan a nuestros platos diferentes cualidades gustativas y aromáticas. Estamos en Urbanización Cortijo Blanco, Playa Sin Número, San Pedro Alcántara, teléfono 952-787558.